Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby de Unique by Gabriela en México y hoy les voy a contestar a una pregunta que me han preguntado bastante. Es, ¿cuánto dura tu rimel Unique 3D Fiber Lashes? Las fibras no traen fecha de caducidad y el gel sí. La mayoría de tus cosméticos traen en su etiqueta una fecha que se ve así. Tus cosméticos traen este símbolo como un frasco abierto. También traen otros símbolos de los cuales ahorita te voy a dar el significado para que estés mejor informada. Por ejemplo, el gel, su etiqueta dice 6M, que vienen siendo 6 meses después de abrirlo. Todos, o la mayoría más bien, de tus productos van a tener lo mismo. Al tener en esa etiqueta, tienen en mente de que no se te va a echar a perder. Simplemente lo hacen por las bacterias. Tenemos muchísimas bacterias en nuestra piel, en nuestros ojos, en donde tú quieras. Entonces, hay que tener cuidado también del uso que se le da. Con uso diario, tu rimel te va a durar tres meses. Si lo usas menos, pues obvio te va a durar un poco más, pero pues tienes, como todo, tienes seis meses para cambiarlo o usarlo lo más que se pueda. El BB Flawless no trae esa etiqueta, como pueden ver. Pero generalmente, un año después de haber abierto el tuyo, es lo que te va a funcionar. El Touch, Mineral Touch, en crema y en polvo, igual. No traen esa etiqueta. Pero son un año. Un año es lo que realmente lo debes de usar. Que a mí, pues, no, nunca dura un año, ¿verdad? Siempre se acaba más pronto. Por lo general, todo lo que es líquido o crema es 12M, que vienen siendo 12 meses o 12 months. Ahora, para mantener tu maquillaje sin bacteria o con la menor cantidad de bacteria, yo lo que yo hago, o lo que yo recomiendo, es tener a la mano un atomizador con alcohol puro, 100% puro. Y, lo voy a mostrar. Ok. Como por ejemplo, mi polvo. Ok. Lo único que necesitas es, con el atomizador, darle unos, una o dos. Ok. Y con un algodón, también ya mojado, le vas a limpiar todo lo que es el alrededor. Igual al de crema, todo. Lo limpias con alcohol todo lo que es el alrededor y todo lo que es las tapitas y de donde lo tomas, porque, pues, las bacterias viven en todos lados. Y la dejas abierta y que se seque. Lo mismo vas a hacer con todas tus sombras, con todos tus rubores. Es exactamente lo mismo. Vas a usar tu atomizador, vas a hacer el spray y los dejas a que se sequen y limpias lo que es alrededor de cada uno de los contenedores. Cuando se trata de tus sombras, el splurge que viene siendo de crema y el polvo, claro que no lo vas a hacer directamente en cada una, porque, pues, se te van a arruinar. Lo que vas a hacer es mojar, en algo vas a limpiar, toda, por dentro igual. El labial, a ese igual. Yo le pongo el alcohol y con una toalla quitar lo que es el primer, o la primer capa más bien. Le vuelves a poner alcohol y lo dejas a secar. No les pasa absolutamente nada. Con que se sequen es más que suficiente. Oh, muy importante. En lo que son tus brillos o tus mancha labios, eso lo vas a quitar y la vas a lavar con jabón neutro o jabón antibacterial, que es recomendable, ¿no? Nunca prestes tu maquillaje a nadie. Ya sea tu mejor amiga o lo que tú quieras, nadie. Especialmente tu rímel, tu, bueno, no es más, nada. Nunca prestes absolutamente nada a nadie, porque te puedes enfermar tú y se puede enfermar la otra persona. Igual con tus delineadores, lo vas a sacar punta y les vas a hacer spray también. para que los dejes a secar y no tengan ya esas bacterias. Frasco abierto 12 meses. Te indica cuántos meses después de abrirlo te sirve. Información en el panfleto sobre instrucciones e ingredientes. Te da saber que la cantidad de gramos o mililitros en el frasco son correctos. Ningún animal fue dañado haciendo este producto ni fueron probados en animales. El producto no fue probado en animales ni contiene ningún ingrediente proveniente de animales. Nunca tenerlo cerca del fuego. El porcentaje que es reciclable. Por lo menos el 70% de los ingredientes son orgánicos. La empresa apoya al reciclaje. ¿De qué tipo de plástico está hecho el contenedor? Símbolo francés. Por lo menos el 95% de los ingredientes son naturales. Ok. Y estén pendientes. Mi siguiente video va a ser de cómo les voy a mostrar cómo lavo yo mis brochas y todas mis esponjas para que no tengan tanta bacteria y tanta suciedad. Nos vemos pronto. Adiós.